Hoy comenzaron a salir de Gaza a través del cruce con Egipto los primeros extranjeros atrapados allá. Esto mientras continúa la invasión terrestre en Gaza. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas para ti Adriana, cuéntanos. Muy buenas, pues sí, la ofensiva terrestre de Israel en Gaza continúa avanzando y hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el líder de Hamas lanzaron cada uno por su parte duras advertencias a Israel. El líder de Hamas, Ismael Hanidyeh, prometió que sus fuerzas derrotarían a Israel en un mensaje de video publicado hoy. Fuiste derrotado el 7 de octubre y estás tropezando en la invasión terrestre que realizaste frente a nuestros héroes. También hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió de duras consecuencias y continúan los ataques en la franja de Gaza. Esta ha sido la última de una serie de advertencias por parte de Irán, país que respalda a Hamas en Gaza y a milicias en otras partes de la región. Durante una conferencia de prensa con su homólogo turco dijo que si los ataques contra Gaza no cesan estaba cerca de tomarse una decisión significativa en Medio Oriente. Si esta guerra no se detiene inmediatamente y los ataques conjuntos contra civiles, mujeres y niños de Gaza por parte de Estados Unidos e Israel no se detienen, entonces las consecuencias para quienes libran esta guerra serán graves. Hoy comenzaron a salir de Gaza a través del cruce con Egipto los primeros extranjeros atrapados allá. Docenas de personas con pasaporte extranjero se encontraban en el paso fronterizo en lo que es la primera salida masiva de gente de este enclave palestino. Hoy también salió a través de Egipto el primer grupo de ambulancias que transportaban heridos. El presidente Biden dijo hoy que Estados Unidos aseguró este paso para que los palestinos heridos y los ciudadanos extranjeros salieran de Gaza. Esperamos que los ciudadanos estadounidenses salgan hoy y esperamos ver más salidas en los próximos días, escribió Biden en su publicación de Ex ante Twitter y añadió no dejaremos de trabajar para sacar a los estadounidenses de Gaza. Egipto, Israel y Hamas llegaron a este acuerdo que permite evacuaciones limitadas desde Gaza hacia Egipto a través del cruce de Rafah después de que Qatar mediara las conversaciones. El acuerdo permite la evacuación de titulares de pasaportes extranjeros y de algunos residentes de Gaza gravemente heridos, aunque no se sabe cuánto tiempo permanecerá abierto el cruce. Los ataques aéreos diarios, incluido uno que arrasó edificios residenciales en un campo de refugiados, han obligado a muchos a huir de sus hogares y los productos básicos se están agotando. Las fuerzas de defensa de Israel han ampliado enormemente las operaciones terrestres en Gaza, expulsando a los terroristas de Hamas de sus posiciones fortificadas y túneles. Los ataques aéreos israelíes alcanzaron un campo de refugiados densamente poblado en la franja de Gaza, acabando con la vida de al menos 50 palestinos y un comandante de Hamas, que según el ejército israelí, era el cabecilla del ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre. Eliminamos al comandante del batallón Jabalia. Era un terrorista asesino también responsable de la masacre del 7 de octubre, pero más allá de eso era un terrorista de alto rango que dirigió los combates en el norte de Gaza. Lo matamos. Su muerte se produjo mientras se encontraba dentro del campo de refugiados de Jabalia con decenas de terroristas adicionales en un complejo con cuartel de mando e instalaciones subterráneas debajo de los edificios de refugiados civiles. Esto demuestra una vez más el uso cínico que los terroristas asesinos están haciendo como escudo humano de la población civil a la que hemos pedido evacuar hacia el sur por su propia seguridad. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que esta será una guerra dura y larga. Estamos en una guerra dura, será una guerra larga. Hemos tenido logros importantes, pero también pérdidas dolorosas. Sabemos que cada uno de nuestros soldados es un mundo entero. Hoy Israel confirmó que 15 soldados más murieron dentro de Gaza mientras continúa la operación terrestre contra Hamas. Casi 10.000 personas han perdido la vida en la guerra en ambos bandos desde el ataque terrorista. En Gaza reportan más de 8.500 muertos, entre ellos casi 3.000 niños y mujeres. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les tendremos lo último sobre este conflicto bélico. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.